En una actividad con la presencia de personas allegadas en el Templo Católico Sagrado Corazón de Jesús, contigo a Radio Sinaí en Pérez Celedón, el Obispo Emérito de la Diosis y de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero, presentó su libro titulado La Sagrada Eucaristía, el mayor regalo de Dios a la humanidad. Se trata de un libro con 12 capítulos y 234 páginas. Bueno, pues el Señor me concedió poder escribir este libro sobre un tema que me venía inquietando mucho hace años, pero no había tenido el tiempo ni la oportunidad para escribirlo. Y allá, pues gracias a Dios lo tuve, tuve mucha colaboración de parte de los hermanos, y traté de seguir esas inquietudes que el Señor ha sembrado en mí hace muchos años y salió ese librito. Que hoy vamos a presentar. ¿Cómo se llama, Monseñor? Se llama La Sagrada Eucaristía, el mayor regalo de Dios a la humanidad. ¿Cuántas páginas comprende? Sí, tiene un total 234 páginas. ¿Y de qué trata el libro, Monseñor? Todos son 12 capítulos referentes a la Sagrada Eucaristía, alguna aclaración de términos, después muy diferentes temas referentes a la Eucaristía, pero podríamos decir que temas sueltos, si se refieren uno al otro, pero en general son temas, digamos, sueltos, todos formativos, o si no temas que deben inquietar la conciencia del cristiano. Así se trata de hacerlo. Se trata de una herramienta que ayudará a valorar y redescubrir la Eucaristía. Yo me imagino que a través del Padre Lee, porque acabamos de hablar eso, entonces él estaría más que disponible si hubiera necesidad. Ya los 300 que se hicieron prácticamente ya se fueron, y entonces una segunda edición va a ser necesaria, pero eso se hace rápidamente, hoy las técnicas son muy rápidas. Bueno, Monseñor, qué bonito hacer el lanzamiento de este libro aquí con la gente suya en el corazón de Jesús. Sí, es muy bonito, por cierto, encontrar tantos amigos y todo eso, y te agradezco a vos también, a ustedes, que ofrecieron esta oportunidad. ¿Contento, Monseñor, de volver aquí? Sí, sin duda, siempre. El libro tiene un valor de 10.000 colones, y quienes deseen más información de cómo adquirirlo, pueden comunicarse con el presbítero Eli Quirós, director de Radio Sinaí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!